Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan, que se han conectado en la tarde de hoy al programa anual de actualización en psoriasis 2021. Queremos especialmente agradecer la presencia de nuestra disertante, la doctora Maricel Belicoso. La doctora Belicoso es médica gastroenteróloga, trabajó en el Hospital Udaondo en el Servicio de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y es actualmente directora general de Inmunología Buenos Aires. Así que Maricel, agradecerte públicamente lo amorosa que fuiste siempre en todos los contactos que hemos tenido, así que te damos la bienvenida y deseosos de escucharte. Y como siempre, todas las preguntas por el chat, que al final de la disertación las vamos a ir tratando de contestar. Gracias Maricel, si querés compartir. Muchas gracias, sí. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, nada, para mí también es un honor que me hayan invitado, que me hayan convocado, así que, bueno, vamos a hablar. El tema que me propusieron fue psoriasis y tubodigestivo. Estos son mis conflictos de interés. Y la primera diapositiva que les puse tiene que ver un poco con dónde estamos parados a la hora de pensar qué patologías del tubo digestivo se asocian a la psoriasis. En este artículo que es del 2017, que es una puesta al día en cuanto a psoriasis y tubodigestivo, habla que la frecuencia o que las patologías más frecuentes asociadas a la psoriasis son la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y el hígado graso no alcohólico. En una publicación de este año, del 2021, que habla de la asociación entre psoriasis, artritis psoriásica y algunas patologías pastointestinales, cuando vemos la lista de todas las patologías que se pueden asociar a la psoriasis es enorme. Las más frecuentes siguen siendo la enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, Crohn, enfermedad celíaca y el hígado graso no alcohólico, que es a lo que me voy a referir hoy. Empecemos hablando de psoriasis y hígado graso no alcohólico. Ustedes saben que el hígado graso no alcohólico es una patología donde hay acúmulo de grasa en el hígado, pero es de causa no etílica. El hígado graso no alcohólico se puede dividir en dos grandes patologías. Por un lado, la estiatosis simple, que es lo que llamamos con siglas en inglés NAFELGIS, o estiatoepatitis no alcohólica, lo que llamamos NASH. Se diferencia así, claramente una es diferente de la otra. Entonces, la estiatoepatitis simple se caracteriza por presencia de grasa, de vacuolas de grasa dentro del hígado, pero por lo general no progresa ni a la fibrosis, ni a la cirrosis, y mucho menos al hepatocarcinoma. En cambio, la estiatoepatitis no alcohólica, el NASH, además de la presencia de grasa en el hígado, tiene valorización, que es las células hepáticas hinchadas y componente inflamatorio. Esta sí puede evolucionar a fibrosis, a cirrosis, y obviamente a hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuál es la prevalencia del hígado graso no alcohólico en la población general? Es entre un 30% y un 30%. A ver si puedo pasar. ¿Qué relación tiene el hígado graso entonces con la psoriasis? Se sabe que el hígado graso no alcohólico se la considera la manifestación hepática del síndrome metabólico. Y ustedes saben que el síndrome metabólico está asociado a la psoriasis y como dije recién al hígado graso. Por lo tanto, no sería infrecuente encontrar ambas patologías en un mismo paciente. La literatura dice eso, ¿se asocian los pacientes con hígado graso no alcohólico a la psoriasis? Sí. Este artículo es viejo, pero lo pongo para tener una idea de que desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto. Y cuando vemos la prevalencia de hígado graso en pacientes con psoriasis era del 47% en comparación con la población general. En un artículo publicado por el mismo autor un año después que habla de la relación de psoriasis con patologías gastrointestinales y hace referencia al hígado graso no alcohólico, hablaba de una prevalencia de casi el doble que la población general. Por lo tanto, la asociación existe. Hablemos un poco de síndrome metabólico. ¿Qué caracteriza el síndrome metabólico? La obesidad central, la diabetes, el estado proinflamatorio, el estado protrombótico, la dislipidemia, la insulina resistencia, factores ambientales como el tabaco, como el alcohol. Si vemos todas estas características, parte de ellas las tienen los pacientes con psoriasis y parte de ellas las tienen los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. Por lo tanto, no es raro que las publicaciones digan o algunos autores sugieran que cuando las dos patologías están juntas en un mismo paciente, se perpetúen mutuamente. Ahora, ¿cuál es el vínculo etiopatogénico entre las dos? Es bastante mucho más complejo de lo que pensamos. Por un lado tenemos la psoriasis con esa hiperproliferación del queratinocito, con la liberación de sustancias proinflamatorias como la interleuquina 22, 21, interleuquina 6, que de alguna manera tiene que ver con la insulina resistencia, que es un componente del hígado graso. Y por otro lado tenemos esto del aumento de grasa visceral inflamada por este aumento de los ácidos grasos no esterificados, que de alguna manera perpetúan el daño hepático y generan todo este círculo vicioso que se ve acá. ¿Por qué es importante tener en cuenta las características del síndrome metabólico? Porque gran parte de estas características se pueden modificar, la obesidad, el sedentarismo, los factores ambientales, la diabetes, y mejorando, si estas características mejoraríamos ambas patologías, la psoriasis y el hígado graso no alcohol. Ahora, la pregunta es, ¿deberíamos valorar a todos los pacientes con psoriasis, evaluar si tiene o no hígado graso? Bueno, si esto lo contesta un hepatólogo diría claramente que sí, porque a los hepatólogos obviamente le gustaría tener testeados si ese paciente utiliza cierta medicación, si puede ir o no a una complicación hepática. Ahora, ¿qué dice la literatura? Dice que al menos deberíamos buscar en aquellos pacientes que tienen características del síndrome metabólico, que tienen artritis psoriásica o que tienen elevación de las transaminasas de causa inexplicable. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos en un paciente con psoriasis ir a buscarle el hígado graso? Y en realidad tiene que ver con que gran parte de la medicación que se utiliza es hepatotóxica, por ejemplo, el metrotexato, entonces sería una forma de prevención de la progresión del daño hepático. ¿Cómo hago esta vigilancia? Ecografía a los pacientes, perfil hepático y obviamente pedirle las plaquetas porque si están bajas el paciente puede estar cirrótico, ¿no? Hablemos ahora de psoriasis y enfermedad celíaca. Perdón. Ustedes saben que la enfermedad celíaca es una condición inflamatoria, crónica, inmunológicamente mediada, que está provocada por la ingestión de gluten en individuos que tienen predisposición genética. ¿Cuánto es la prevalencia afecta? El 1% de la población general es alta la prevalencia de la enfermedad celíaca, acá y en el mundo. ¿Existe asociación entre enfermedad celíaca y psoriasis? ¿Qué dice la literatura de esto? Hay autores que hablan que entre el 0,2 y el 4,3% de los pacientes con psoriasis podrían padecer enfermedad celíaca. Ahora, hay varias hipótesis que determinan tal asociación. Por un lado, el déficit de vitamina D. Si ustedes saben que la enfermedad celíaca produce mala absorción y que, bueno, de esa mala absorción, de hecho, se tienen que suplementar estos pacientes y que esa mala absorción de vitamina D podría predisponer a la psoriasis. Por otro lado, tienen respuesta inmunológica común, ¿sí? La TH2, pero mucho más la TH1 y la TH17, que también se ve en la psoriasis. Antecedentes genéticos comunes. Hay autores ahora, hay una publicación del 2020 que habla de losis de susceptibilidad genética, ocho genes en común en cuanto a la respuesta inmunológica innata y adaptativa. Y por otro lado, el aumento de la permeabilidad intestinal, que se da en el celíaco, pero también se da en los pacientes con psoriasis. Y recuerden que la alteración de la permeabilidad intestinal en el celíaco es el punto más álgido porque es lo que permite entrar la gliadina al tubo digestivo. Eso es diaminado por la antitraglutaminasa y genera un producto mucho más hiperreactivo. Por lo tanto, desencadena toda la cascada inmunológica con producción de citoquinas proinflamatorias, de estímulo de la vida TH1, TH2. ¿Qué dice la literatura? ¿Se asocian o no se asocian? Artículo viejo donde ya hablaban de la asociación de psoriasis a enfermedad celíaca y cuando se hace referencia a cuántos pacientes podían tener enfermedad celíaca, eran mucho más los que tenían psoriasis en comparación con la población general. Y este es un artículo más reciente, del 2020, donde habla de la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con psoriasis y lo que dice es que los pacientes con psoriasis tienen 2.16 veces mayor probabilidad de que se le diagnostique una enfermedad celíaca que la población general. Ahora, a la inversa se da esto, si un celíaco puede tener psoriasis, bueno, este es un estudio sueco que demostró que los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor riesgo de psoriasis, ya sea antes o después del diagnóstico formal de la enfermedad celíaca. Aunque en el mismo artículo los autores recuerdan que no todas las publicaciones dieron el mismo resultado. Y en el mismo metaanálisis que vimos hace un ratito del 2020, que hablaba de la asociación entre psoriasis y enfermedad celíaca, evalúa la inversa, si la prevalencia de psoriasis, cuál sería en la enfermedad celíaca. Y lo que dicen es que los pacientes con enfermedad celíaca tienen 1.2 veces mayor probabilidad de tener psoriasis que la población general. La conclusión del metaanálisis es que claramente hay evidencia para decir que la psoriasis se asocia a la enfermedad celíaca y que en realidad esto tiene un particular interés. Es decir, que los pacientes que tienen psoriasis deberían irse a screenar o hacer screening para enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano lleva a una dieta libre de gluten temprana. Y hay artículos que dicen que ambas patologías se verían beneficiadas con la dieta libre de gluten. No todos los artículos dicen lo mismo, pero es la conclusión de este metaanálisis. Y hablemos de psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. Y claramente esta clase está sesgada porque me dedico a enfermedad inflamatoria intestinal, entonces quiero hablar un poquito para entender ciertos conceptos de qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por un lado ustedes saben que existen dos grandes patologías. Por un lado la colitis ulcerosa y por otro lado la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una manifestación crónica que inicia en la mucosa, que solo afecta al colon y que tiene sí o sí afectación invariable del resto. ¿Cómo es la patología? ¿Es ascendente, continua, simétrica? Esto es lo que se ve y la afectación que vemos en la colitis ulcerosa. En cambio la enfermedad de Crohn es transmural, es granulomatosa, es cicatrizante, aparece mucho más allá de la mucosa, la submucosa, puede afectar desde la boca hasta el ano cualquier parte del tubo digestivo y en realidad la lesión es discontinua y asimétrica. Y el lugar donde se inicia en general la localización más frecuente es la idiocolónica, pero puede estar en cualquier lugar, existe en el mundo, pero más en Argentina, Crohn de Colón por ejemplo. Ahora tenemos colitis ulcerosa, tenemos enfermedad inflamatoria, pero hay un 15% que no las podemos definir y se denominan inclasificadas si no las definimos por biopsia o indeterminadas si no las definimos por pieza quirúrgica. La histiopatogenia de la enfermedad también es bastante engorrosa, tenemos una desregulación del sistema inmune que permite la entrada de antígenos luminales o permite que los factores ambientales desencadenen la enfermedad, factores ambientales pueden ser desde el tabaco, los aines, el estrés, en un individuo que tiene susceptibilidad genética, o sea que hay una pérdida de la tolerancia de ese sistema inmune. Los criterios diagnósticos no hay un gol estándar, sino que son distintos criterios que vamos uniendo para armar este rompecabez y decir que si estamos a un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Por un lado tenemos la clínica, no es lo mismo la clínica de la colitis ulcerosa que la de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa se caracteriza por diarrea con sangre, el Crohn puede tener diarrea, pero puede tener dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre intermitente, de acuerdo a donde esté localizado. Endoscopía, si yo tengo un paciente que tiene una diarrea crónica, no importa la edad que tenga, debo hacerle un examen endoscópico y evaluar si tiene lesión o no. El que le pone el sello, obviamente que es la histología. Marcadores biológicos, y cuando hablo de marcadores biológicos, tengo los serológicos, tractantes de fase aguda, PCR, vitro. ASCA y ANCA, que no son diagnósticos, pero nos ayudan a armar este rompecabezas o marcadores pronósticos. Y la calprotectina fecal, que nos ayuda a ver cuánta actividad no es paternomónica de la enfermedad inflamatoria, hay muchas cosas que aumentan la calprotectina, pero nos ayuda también a discernir entre un paciente con un colon irritable y por ejemplo una enfermedad inflamatoria. Las imágenes pedimos desde la placa de abdomen simple, hasta la ecografía, enterotomografía, enteroresonancia, doppler, para ver cómo es la lesión. Y cuando nada nos ayuda, la evolución del paciente, hay que dejarlo evolucionar, que va a aparecer con los síntomas claros. A modo ilustrativo les traigo algunas imágenes para ver lo que es una colitis ulcerosa con una lesión simétrica, ambas están severas. Las úlceras del Crohn, como la vemos en las imágenes derechas, son serpiginosas, sanfractuosas, son bastante distintas. Ahora, un arsenal terapéutico contamos, los gastroenterólogos a la hora de tratar la enfermedad inflamatoria, y tenemos aminosalicilatos, usamos mesalacina y sulfasalacina, corticoides, tópicos, orales, cuando hablamos sistémicos, ya sean endovenosos o orales, y después tópicos para nosotros es la budesonida, la budesonida puede ser oral o vía rectal. Inmunosupresores, mercaptopurina, asiatoprina, usamos muy poco el metrotexato, y se usa más para Crohn, no tiene casi utilidad de la colitis ulcerosa, inhibidores de la calcineurina, ciclosporina, tacrolimus, y después tenemos biológicos y pequeñas moléculas. Pero les voy a mostrar qué escasez de tratamientos en cuanto a biológicos y pequeñas moléculas. Estuvimos 15 años con antitenefes, hasta que en el 2015 apareció el vedolizumab como otro mecanismo de acción, después el Ustequi, y el año pasado se aprobó en Argentina el Tofacitinib para la colitis ulcerosa. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a hablar de psoriasis y enfermedad inflamatoria, y voy a tratar de tocar tres puntos en particular. Uno es, si se asocian o no, reacciones paradojales y exacerbación de la enfermedad inflamatoria con ciertas drogas. A ver, el primer punto es considerar es, ¿se asocian ambas patologías? Sí, la literatura dice que hay asociación entre enfermedad inflamatoria y psoriasis, y esta asociación radica entre el intercambio de genes y mecanismos inmunológicos comunes. Y es tan así que utilizamos ciertos tratamientos en común, como los antitenefes y las antiinterlauquinas 12-23. Y esto de alguna manera marca un rumbo de este mecanismo inmunológico común. Ahora, cuando vemos la fisiopatología en sí, en este dibujo podemos observar qué es lo que nos une. Por un lado, del lado izquierdo tenemos una imagen de la mucosa intestinal, y podemos decir que dijimos que ambas patologías tenían alteración de la barrera intestinal. Si esa barrera intestinal está alterada, hay alteración de las uniones estrechas, y permite que un microorganismo ingrese a la luz intestinal. Esto activa, obviamente, la cascada inmunológica. Tenemos células dendríticas, macrófagos, que captan esa bacteria y desencadenan o expresan un montón de citoquinas, cuáles interferon gamma, alfa, interloquina 6, interloquina 12, y la interloquina 23. La interloquina 23 actúa diferenciando o estimulando la TH17 con liberación de múltiples interloquinas proinflamatorias, como la 21, la 22, la IL-17. Se estimula también la TH1 y las tres regulatorias que van al sitio de inflamación. Por lo tanto, hay todo un proceso inflamatorio crónico. Lo mismo ocurre a nivel de la piel, si hay hiperproliferación del queratinocito, con una pérdida de la integridad de la mucosa de la piel, y hay infiltrados de células reactivas a ese nivel, y la cascada inflamatoria es exactamente igual a la que se produce en la patología gastrointestinal. Y en esta imagen lo vemos mejor. Esta es una publicación de este año que compara enfermedad inflamatoria versus psoriasis, y lo que está en rojo son todas las vías que tenemos en común. Ahí vemos que tenemos activado TH1, TH17, los T regulatorios. Hablemos de prevalencia e incidencia de ambas patologías. Sabemos entonces que la psoriasis asocia más al crón que a la colitis ulcerosa. Y esta prevalencia varía de acuerdo a las publicaciones, algunos hablan que puede variar entre 2 al 9%. Y que el fenotipo más común de la psoriasis que se asocia a la enfermedad inflamatoria es la psoriasis vulgar en placa. Hay poco publicado sobre qué tipo de fenotipo, pero ahí ustedes me ayudan más con eso. Veamos este metaanálisis que es del 2020, que habla de la prevalencia global de psoriasis en enfermedad inflamatoria, y al revés, de enfermedad inflamatoria en psoriasis. Se analizaron más de 67 trabajos, y la conclusión de esto es que la prevalencia de psoriasis en crón es de 3.6%, y en colitis ulcerosa es de 2.8%. Ahora al revés, ¿cuánto es la asociación de crón en un paciente con psoriasis? Es 0.7%, y de la colitis ulcerosa es 0.5%. Por lo general, esta asociación se dio más en pacientes que estaban en tratamiento con antitenefes y en pediátricos. Hablemos de reacción paradojal, y claramente no le voy a explicar a ustedes, que creo que son los padres de las reacciones paradojales, que es una reacción paradojal, pero vamos a recordar ciertos conceptos. Por un lado, que los biológicos pueden inducir la inflamación paradojal de la piel como efecto de clase, el infliximab, el etanerset, recuerden que el etanerset no está utilizado en la enfermedad inflamatoria porque no fue efectivo, el adalimumab, y generalmente es una patología que revierte, no es una patología, sino un efecto que revierte al suspender la misma. Ahora, la prevalencia de la psoriasis por antitenefes se da entre 0.6 al 5.0% de acuerdo a las publicaciones que tengamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar reacciones paradojales en un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga un crón, y que fume o que sea obeso? ¿Qué dice la literatura respecto a las reacciones paradojales en pacientes con enfermedad inflamatoria tratados con antitenefes? Y puse esto por el N grande que son más de 7.000 pacientes, donde se notificaba la psoriasis inducida por antitenefes en 125 pacientes de más de 7.000 pacientes tratados. La tasa de incidencia de psoriasis era de 0.5% y ocurría más en mujeres fumadoras o ex fumadoras. La mayoría de estas lesiones mejoraron con tratamientos tópicos y más de la mitad de los pacientes que cambiaron de un antitenefes por otro tuvieron recurrencia de la psoriasis en un 60%. Un 37% tuvo que dejar los antitenefes en forma definitiva. Ahora, ¿cómo tratarlos? Bueno, como dije recién, si la reacción paradojal es pequeña o no muy intensa, uno podría dejar el antitenefes e iniciar tratamiento tópico-sistémico. Claramente, este es territorio del dermatólogo. Ningún gastroenterólogo va a tomar esa iniciativa. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario. Ahora, si la reacción es mayor, en este caso lo que se sugiere es cambiar a otro mecanismo de acción. Es decir, hay literatura que dice que si yo tengo un antitenef podría pasar a otro, pero el beneficio que produce es solo del 15% y si cambio de mecanismo de acción podría tener hasta un 60% de respuesta. Y esto lo traje para hablar, es una propuesta de abordaje terapéutico ante reacciones paradojales en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria y que están tratados con antitenef. Entonces, si yo tengo un paciente con una enfermedad inflamatoria activa, pero mi reacción paradojal también está activa, la decisión es alternativa terapéutica en común. Me tengo que poner de acuerdo con el dermatólogo en qué tratamiento hacer. Y lo traigo a colación porque quiero que se lleven un mensaje es que cuando tengo las dos patologías activas, la dosis es la de gastroenterología, porque en general utilizamos mayor dosis que los reumatólogos y que los dermatólogos, excepto en la hidranitis supurativa que ustedes utilizan más dosis que nosotros. Ahora, si tengo activa la enfermedad inflamatoria pero no tengo activa la psoriasis, el tratamiento lo pone el gastroenterólogo y deberíamos dejar el antigenés. Si yo tengo activa la psoriasis pero no tengo activa la enfermedad inflamatoria, el tratamiento lo indica el dermatólogo y podríamos sacar el antigenés y si ambas están en remisión deberíamos desescalar la terapéutica. Y esto lo traigo a colación de, esta es una publicación de este año donde compara el tratamiento de enfermedad inflamatoria versus el tratamiento de la psoriasis donde estamos parados 20-20 y cuando ven el arsenal terapéutico en nuestro comparado con todo el arsenal terapéutico que tienen los dermatólogos es escasísimo el nuestro. ¿Y qué implicancia tiene? Porque estamos hablando de reacción paradojal entonces yo pienso si tengo una falla o tengo una reacción paradojal ante un anti-TNF no tenemos muchas opciones terapéuticas. ¿Y qué le podemos poner a este paciente? Bueno, hay literatura que avala en segunda línea el uso de Ustequinumab en pacientes que tienen reacción paradojal por anti-TNF en este estudio en el de arriba habla de que estos anti-P40 de alguna manera hablan un abanico de posibilidades a estas reacciones paradojales y habla de un case report de un paciente que tenía dos había tenido dos veces reacción paradojal ante dos anti-TNF y se andaba muy bien con el Ustequinumab y cuando vemos acá una publicación de Puig que hace referencia a pacientes con artritis oriásica y habla de digamos hace una revisión del uso del Ustequinumab la conclusión es que es una buena opción terapéutica en aquellos pacientes que desarrollan reacción paradojal por anti-TNF la literatura avala esto si claramente es un trabajo donde se habla de pacientes que han tenido efectos o reacciones paradojales por el uso de anti-TNF y que otra opción terapéutica podría tener si el Ustequinumab es pálido y la conclusión es bueno en este estudio con más de 400 pacientes el porcentaje de lesiones seraciformes fue del 5% el tabaquismo era un factor de riesgo y la conclusión es que la terapia con el anti-L12-23 es eficaz en este tipo de pacientes y por último hablar de exacerbación de la enfermedad inflamatoria con ciertas terapéuticas y parece que hablar un poco de un eje conocido por todos que es el IL-23-TH17 hoy mencioné un poco en cuanto hablé de fisiopatología que ustedes saben que la interleuquina IL-23 estimula la vía TH17 con liberación de sustancias proinflamatorias dentro de ellas la interleuquina 17A y F ahora no cumple esa interleuquina la misma función en piel y en articulación que tendría un efecto deleterio sobre las articulaciones sobre los cartílagos y sobre la piel pero hay una hipótesis que tiene un efecto protector sobre el intestino disminuyendo de esa manera las sustancias proinflamatorias y disminuyendo la susceptibilidad a infecciones fungísticas entonces inhibir la IL-17 en estos pacientes no cumple el mismo efecto beneficioso tiene efecto beneficioso sobre la piel y tiene efecto beneficioso sobre la articulación pero tendría un efecto deleterio sobre el intestino aumentaría la susceptibilidad de infecciones y aumentaría el componente proinflamatorio es un poco lo que se ve en estos reportes de activación de la enfermedad inflamatoria por bloqueantes IL-17 la literatura dice esto hay trabajos que avalen esto bueno este es un trabajo de Whitlock donde habla del manejo de la psoriasis en pacientes con enfermedad inflamatoria y hace una revisión de todos los tratamientos de los anti-TNF y los anti-LD17 y la conclusión de estos son más de 132 estudios que analizó es que el etanercet el secukinumab el brodalumab y el isekizumab demostraron ser efectivos en la artritis y psoriasica y en la psoriasis pero que pueden exacerbar la enfermedad inflamatoria así lo dice el gráfico de la derecha donde habla recuerden que no usamos etanercet pero dice el etanercet tiene potencial riesgo sobre la enfermedad inflamatoria lo mismo para el secukinumab para el isekizumab y para el brodalumab en una publicación de este año donde se hace referencia a todos los tratamientos de la psoriasis y todos los tratamientos de la enfermedad inflamatoria cuando llega al punto de los bloqueantes de la IL-17 tanto en Crohn como en colitis ucerosa hablan de una contraindicación relativa no absoluta y en un trabajo publicado en el inicio del 2020 que hablaba sobre enfermedad inflamatoria y espondiloartritis hace referencia específicamente al secukinumab y hace un relato de todo lo publicado en cuanto a gastroenterología y hay una publicación muy interesante que lo hace el doctor Schreiber que es como un pop dentro de la enfermedad inflamatoria que hace un mecanálisis donde evalúa más de 21 trabajos de pacientes que estaban tratados con secukinumab por scuriasis o por artritis psoriasica y evaluó cuánto fue la incidencia de enfermedad inflamatoria en estos pacientes el trabajo tiene más de 7.300 pacientes así que era grande y la verdad que se encontró 41 casos nada más de enfermedad inflamatoria intestinal de nuevo en estos pacientes eso equivalía a 0.56% de incidencia o sea que es bajísima pero la conclusión dice que aunque sea baja hay algunos estudios que hablan del 1% de riesgo el fenotipo que produce es grave entonces la conclusión de este trabajo es que tiene una contraindicación absoluta el uso de secukinumab para pacientes que tienen enfermedad inflamatoria activa debido a que si bien el riesgo es bajo el fenotipo es grave y habla de una contraindicación relativa en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pero que están en remisión o que tienen síntomas vaso-intestinales pero que no tienen enfermedad inflamatoria o aquellos que tienen familiares de primer grado no dice que está contraindicado dice que tenemos que ser cautilosos a la hora de usarlo ¿sí? y puse este artículo porque me pareció sumamente interesante habla de si es el tratamiento de la psoriasis un factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria y la verdad que analiza cada droga en particular y yo puse el último párrafo de cada droga que se analizó porque me pareció interesante qué postura tomó la EMEA la agencia europea con respecto a los bloqueantes IL-17 y a los antitnf EMEA dice 2018 con respecto al secuquinumab cambió la información del producto agregando una advertencia sobre el riesgo de enfermedad inflamatoria en el 2019 con respecto al secuquinumab agrega a la enfermedad inflamatoria como una reacción adversa del secuquinumab aunque la pone como una frecuencia poco común con respecto al brodalumab dice 2020 agrega a la información en el respecto sobre el riesgo de producir enfermedad inflamatoria intestinal lo mismo ocurrió con el dice que su map habla de emitir una recomendación para actualizar la información del producto e informar a los pacientes a los profesionales sobre el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal y con respecto al etanercet en el 2019 lo añadió dentro de la lista de enfermedades o sea reacciones adversas poco comunes a la enfermedad inflamatoria para concluir me gustaría que miremos un poquito más allá del árbol y que se enciendan alarmas y la pregunta es cuando derivamos al cancerólogo cuando un paciente con psoriasis deberíamos pensar que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal cuando tiene dolor abdominal cuando tiene pérdida de peso cuando tiene episodios de diarrea con o sin sangre diarrea crónica que es la que dura más de un mes tenemos urgencias defecatorias presencia de lesiones anogenitales o manifestaciones extintestinales cutáneas articulares o oculares para concluir decir que existe asociación entre enfermedad inflamatoria y psoriasis claramente determinada que los biológicos pueden producir reacciones paradojales de nuevo o exacerbar alguna la psoriasis preexistente y que debemos consensuar los tratamientos sobre todo aquellos que pueden de alguna manera ser producir o aumentar o exacerbar la enfermedad inflamatoria y por último y esta si es la última diapositiva decir que son enfermedades ambas inmunomediadas con predominio de diferentes órganos que tienen manifestaciones clínicas comunes y a veces localización común que tienen susceptibilidad genética común y características inmunológicas comunes incluso vías inflamatorias comunes son crónicas recurrentes que cursan con brotes y muchas veces son invalidantes no hay forma de manejarla si no es con un equipo interdisciplinario y la última es como empecé que espero que ahora entendamos un poco más donde estamos parados en cuanto a psoriasis y tubodigestivo gracias ahí terminé bueno Maricel la verdad que excelente muchísimas gracias por la disertación super clara la verdad que aprendí por lo menos yo aprendí un montón y bueno ha sido sumamente clara siempre tenemos esta situación normalmente el estudio y el screening de hígado normalmente lo pedimos dependiendo de la de la patología enfermedad celíaca es algo que también surge acá una pregunta a ver si consideras fundamental el screening para celiaquía en pacientes con psoriasis o si o si la incidencia no te no te resulta relevante a ver si vemos los números no es tan relevante pero son dos patologías frecuentes tanto la psoriasis como enfermedad celíaca recuerden que uno en 162 pacientes son celíacos en argentina tenemos altísima prevalencia y no lo saben hay celíacos asintomáticos si entonces yo en mi consultorio todo paciente que viene le hago screening serológico solo le hago biopsia al que tiene alta sospecha pero las serologías se las pido a todos porque porque además bueno yo estoy secada porque veo enfermedad inflamatoria y si bien es baja la asociación nosotros cuando un paciente lo estudiamos con una guerra crónica lo primero que tenemos que pensar antes de tener una enfermedad inflamatoria es que no tenga una enfermedad celíaca perfecto yo estoy de acuerdo que hay que buscarlo ¿cuál es tu gol estándar de laboratorio hoy de sediaquía? pido una IGA total y una antitransglutaminasa como no sé si esa IGA total viene alta o baja pido un DGP IgG un péptido de amenaza porque si viene baja o tiene déficit de IGA me va a dar positivo igual con ese DGP perfecto IgG fuera de la psoriasis que estamos hablando nosotros tenemos otras patologías dermatológicas donde cada vez vemos más que si bien el paciente cuando uno le pide bueno la más clara es la enfermedad de Durin pero a veces tenemos cuadros dermatológicos que no son típicos de Durin pero que tienen cierta semejanza por la localización y demás y le pedimos anticuerpos para enfermedad celíaca los anticuerpos anormales pero sin embargo uno por la clínica y demás y porque sabemos que por ahí no todo digamos no todo la sensibilidad al gluten la miden los anticuerpos al suspender al paciente darle una dieta libre de gluten mejora entonces mi pregunta es descartamos completamente sensibilidad al gluten cuando tenemos anticuerpos negativos o hay como yo creo un grupo en un grupo grande de enfermedad sensibilidad al gluten no me sale el nombre castellano donde todavía no tenemos anticuerpos medibles y el paciente y en ese caso ¿cómo manejarías vos? o sea ¿cuáles serían las sospechas lo que tenemos que tener en cuenta para decir bueno a ver este paciente no tiene enfermedad celíaca no tiene anticuerpos pero es solo la prueba terapéutica bueno ¿cómo lo ven ustedes? Sí la verdad que la sensibilidad al gluten no celíaco y no intolerancia o sea no alergia a las harinas es una caja de Pandora es difícil para el gastroenterólogo también no me quiero imaginar para otra especialidad porque la verdad es que son esos pacientes donde casi es bueno no es celíaco entonces busquemos para otro lado lo primero que hay que ver es que no sea celíaco los anticuerpos no me descartan el 100% de la enfermedad si yo tengo un paciente con alta sospecha ya sea en piel o porque tiene un hermano celíaco o porque tiene la red y no le encuentro donde está tengo que ir a biopsiar o sea para yo pensar en una sensibilidad a las harinas tengo que tener biopsia negativa o sea tuve que haber descartado la enfermedad celíaca los anticuerpos no me lo descartan del todo entonces ahí parto de esto si yo le pongo la dieta libre de glúten lo más probable que ande bien aún no siendo celíaco entonces no me ayuda de hecho el paciente viene al consultor diciendo soy celíaco porque ando bien sin harinas ¿sí? entonces y por otro lado algo importante es que la dieta libre de glúten es mucho más complejo que no comer harinas ¿sí? hay glúten en la pasta dental entonces en general es el paciente que te dice que con eso mejora uno podría pensar que no es tan así ¿no? pero bueno yo creo que hay que biopsiar primero y descartar del todo que no sea un celíaco ¿sí? y ahí sí manejar la intolerancia la intolerancia todavía no hay como dijiste Cristina no tenemos marcadores específicos para intolerancia pero para la sensibilidad al gluten ¿sí? no hay marcadores específicos entonces uno dice bueno no es un celíaco anda bien con la dieta libre de gluten el tratamiento es la dieta libre de gluten en esos pacientes pero más flexible ¿sí? no es estricta porque no es un celíaco o sea puede transgredir si uno quiere ¿y qué valor le das al HLA de Q2 y de Q8 lo piden? sí lo pedimos en pacientes que no nos queda claro el diagnóstico ¿sí? tiene un valor predictivo negativo el HLA de Q2 de Q8 ¿qué significa? que si me viene negativo nunca va a ser celíaco lo tengo que dejar de hacer screening en ese paciente ¿sí? lo más probable es que me venga positivo y entra dentro de la masa donde toda la vida somos potencialmente celíacos toda la vida no es que una vez le pedimos los anticuerpos o lo biopsié y nunca más voy a tener una actitud sobre ese paciente ¿sí? los anticuerpos se piden cada dos años en general entonces como tenemos alta prevalencia somos potencialmente celíacos toda la vida excepto que el HLA de Q2 de Q8 hayan dado negativo ¿no? entonces ya sale del screening perfecto bueno muy claro bueno Maricel muchas felicitaciones y agradecimiento súper interesante aquí hay una pregunta de Nora Nora no sé si la querés hacer ¿qué opinás del tratamiento con antiinterleuquina 23? ¿querés hacerla vos Nora la pregunta? sí en realidad yo estaba investigando viste que él y Lili estaban investigando un antiinterleuquina 23 el miriquizumab que suspendió todo el estudio que termina ahora en realidad a fin de octubre tenés que sacar a todos los pacientes y decidieron en realidad no competir digamos en psoriasis y ir directamente al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal así que como digamos como citoquina regulatoria como uno habla de la interleuquina 23 ¿qué te parece que va a ser al futuro? creo que va a ser una buena opción al futuro ¿qué opinan ustedes los gastanteros? creemos que sí que va a ser una buena opción necesitamos más opciones terapéuticas creo que está bueno de hecho tuve un paciente dentro del protocolo y sí yo creo que es una excelente opción cada vez hilamos más fino y eso nos ayuda un poco a manejar un poco esto que si prendemos una cosa apagamos una y prendemos otra entonces creo que nos va a ayudar sí el Midiki tiene muy buenos resultados y bueno estamos en eso ahora están fue en colitis ulcerosa se está haciendo en cron o sea que hizo bien cambiar todo este protocolo sí yo creo que inclusive me pareció muy interesante lo que pasaste en qué momento derivara el gastroenterólogo cuando uno pudiera sospechar una enfermedad inflamatoria porque creo que cuando hacemos medicación es una de las cosas que siempre estamos como observando el paciente independientemente de que no tenga ningún antecedente de verdad creo que eso es una cosa que nos debe pasar a todos que estamos como observando al paciente a ver puse las diapositivas cuando uno las ve dicen bueno no indico más una y el 17 porque voy a la verdad que no los vemos yo vi una sola paciente cuando estaba en el grupo de Ludaondo y no se ve no es algo de la práctica diaria si sino claramente hubiese habido una alerta sobre esto simplemente ponerlo en el tapete porque si no lo pensamos o sea o si no tenemos el cuidado lo más probable es que lo hagamos indiscriminadamente entonces simplemente interrogar si tiene antecedentes de algún familiar con enfermedad inflamatoria si tiene síntomas porque por ahí el paciente nunca va a activar pero uno descubre que tiene una enfermedad inflamatoria en un paciente que está así diarrea crónica tengo hace mil años y bueno habría que por lo menos tener una colonoscopía en esos pacientes ¿no? Tal cual sí sí encender el alerta ¿no? pero bueno es eso nada más lo puse por eso no pero aparte dijiste que si el trabajo dice que si puede ser realmente severo es fulminante realmente lo que uno dice bueno que es una contraindicación relativa no en los aquellos que tienen antecedentes o hasta como dijiste vos en familiares o sea otra cosa sí yo creo que la contraindicación absoluta viene por la enfermedad activa tengo un paciente con enfermedad inflamatoria y lo tengo moderado y no le pongo una IL-17 busco otra opción terapéutica para mi psoriasis porque lo más probable a lo mejor no pasa nada pero los casos que hubo fue de colitis fulminante van a colectomía ¿con CERTOLISUMAT tenés como antitenefe? El CERTOLIS la verdad que ha tenido más la fama y en general yo creo que he tenido un solo paciente con CERTOLIS no anduvo bien se perforó no es de los mejores antitenefe no sé por qué bueno porque utilizamos recuerden que nosotros le sacamos el jugo al antitenefe a morir porque tuvimos casi 20 años con antitenefe o sea no hubo mucha cosa o sea fallaba uno pasaba al otro y el otro a otro antitenefe probábamos hasta tres antitenefe antes de operar al paciente el problema es que cuando nos va mal el paciente va a colectomía o sea ese es el punto cuando es grave es grave es grave y por lo cual estiramos los biológicos y tratamos de de tener todas las opciones médicas posibles ¿no? sí, sí bueno tenemos otra pregunta Maricel bueno felicitaciones y una pregunta sobre probióticos si hay alguna experiencia en cuanto a si estabilizarían el microbioma intestinal gran tema bueno a ver cuando aparecieron los probióticos creíamos que iba a venir a cambiar el mundo de la gastroenterología porque uno decía la microbiota bueno yo creo que estamos como la puntita del iceberg con la microbiota es un mundo maravilloso y creo que tiene un punto muy pesado y que viene a cambiar hay biológicos ya con respecto a eso viene a cambiar claramente la posición del gastroenterólogo ahora los resultados de los probióticos no fueron tan buenos por lo menos en la patología inflamatoria intestinal no en la fibrosis no en las pístulas ¿no? los mejores resultados fueron en pouch los pacientes que se operaron y se les hizo el pouch bueno ahí hubo buenos resultados en general en el resto no fue tan la panacea como esperábamos bien bueno y tenemos otra pregunta ¿cómo se interpreta un paciente que tiene anticuerpos positivos antigliadina que luego los negativiza y tiene una biopsia negativa ¿cómo lo siguen? ¿si se hacen anticuerpos cada dos años o cuál sería tu sugerencia? es que eso no descarta los antigliadina no descartan la enfermedad inflamatoria no los pedimos como diagnósticos primero porque son positivos en más de una patología tiene baja sensibilidad y especificidad el método así que no usen antigliadina para diagnosticar enfermedad celíaca ¿si? o sea no descartó la enfermedad con eso y otra cosa ojo con la biopsia que a veces la biopsia es parcheada ¿si? entonces en ese caso si yo tengo dudas le pido una HLA que me ayude un poco o sea hay que ajustar un poco el digamos la metodología diagnóstica ahí perfecto bueno la verdad que es súper claro no sé si alguien tiene alguna otra pregunta Cristina te paso si querés pero se me fue la cabeza no me acuerdo me parece súper importante lo que dijiste del manejo conjunto creo que un poco el objetivo de todas estas charlas que hacemos es de justamente ir incluyendo las diferentes especialidades porque bueno por ahí con los reumatólogos ya tenemos un trabajo mucho más cercano uso por la mayor prevalencia de la famosa enfermedad psoriasica pero bueno cada vez tratamos de ir incorporando de hecho la próxima vamos a hablar de hueitis que también es otra de los componentes importantes de esta enfermedad psoriasica y ya me acordé lo que te quería preguntar que es algo que bueno lo venimos charlando y me interesa el tema tu opinión sobre biosimilares bueno a ver una opinión nosotros nuestros papás son los reumatólogos venimos 10 años atrás con respecto a qué decisión tomamos con todo porque la verdad es que de hecho este año nos promulgamos acerca de la decisión de los biosimilares no estamos en contra de los biosimilares el problema de esto es que no controlamos la intercambiabilidad en Argentina y creo que ese es el punto más álgido que tenemos o sea acá el intercambio automático hace que no sea serio el uso de biosimilar hoy tenés una marca al otro día viene a infundirse con otra marca al otro día vuelve al original entonces eso lo hace casi improvisado entonces esto de la sustitución automática también el día que salió el biosimilar para gastro por ejemplo mis pacientes fueron en una obra social todos cambiaron no me informaron y el médico tiene que estar informado del cambio de medicación bueno esas son las cosas que hacen que no sea serio nadie discute que son útiles si los utilizamos en el severo pero esto se está grabando bueno el severo 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 a mí me gusta en general poner un original y no esté descrito esto y no sé por qué pero en general el paciente que se juega entrar al quirófano yo me siento más tranquila no sé si es porque tengo más práctica o no pero no hay ningún reporte que diga que no son útiles lo que pasa que no tenemos un sistema regulatorio de control de esta intercambiabilidad que estamos haciendo entonces es un descontrol y nosotros no tenemos tantas opciones terapéuticas entonces cuando empezaron a fallar y después no sabés si te falló el original o el TNF tenemos tres mecanismos más para utilizar entonces nos hace un poco ruido eso claro pero es interesante lo que decís porque vos fíjate que ese concepto como decimos siempre la intercambiabilidad y la sustitución automática termina siendo algo regulatorio porque no depende ni del laboratorio ni de que produce el biosimilar y lamentablemente no de nosotros así que bueno en eso estamos de acuerdo también nosotros la postura de bueno que se pueda que son útiles los biosimilares entonces que bajan el costo potencialmente y deberían aumentar el acceso pero bueno que no se hagan sin conocimiento yo creo que el problema que tienen ustedes que lo discutíamos el otro día es que además como ustedes usan mucho infliximab digamos y muchas veces es más difícil que se enteren de que hubo un cambio porque por ejemplo con el device distinto el paciente te llama y te dice che mira me mandaron el autoinjector que es distinto y ahí salta pero nos comentaban eso de que pudiera pasarles a ustedes que claro directamente en la infusión por ahí nadie se da cuenta de cuál está recibiendo el paciente y bueno como vos decís el otro punto crítico es la farmacovigilancia en este sentido si siempre es importante la farmacovigilancia en el punto de los biosimilares y la intercambiabilidad como existe la sustitución es fundamental yo creo Cristina que todos los biosimilares vienen de países súper serios con un único sistema de salud entonces todo el mundo usa lo mismo se controlan estrictamente entonces vale la pena o sea claramente uno se siente acá es una lucha yo tengo centro de infusión y viene el mismo paciente con una o sea es a ver con qué viene esta semana digamos porque es así el mismo paciente puede cambiar dos o tres veces de de y vuelta y vuelta y vuelta original entonces y llega un momento que es una lucha de hecho lo charlamos en Gade con el grupo argentino de crónica que tiene que ver con qué qué postura tomamos nosotros porque en el medio está el paciente que se quiere infundir entonces me pongo dura he mandado al paciente con la cajita diciendo no se puede infundir con otro biológico que no sea el que viene porque lo cambiamos ya una vez nada vuelve con la misma caja y uno termina excediendo y hacemos las cosas mal después ¿no? pero bueno tiene que ver un poco con eso buenísimo bueno yo por mi parte está si no hay más preguntas no sé Nancy si querés hacer el cierre de agradecimiento a todos los que están y bueno a Maricel especialmente bueno bueno Cris bueno agradecer a todos los que se han conectado en esta tarde muchas gracias por estar y bueno Maricel agradecerte especialmente haber compartido con nosotros la verdad que fue sumamente claro así que seguramente nos vamos a estar conectando en un futuro así que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros no para mí es un placer un placer porque me parece a ver hay algo que promulgamos de inmunología Buenos Aires que es estamos haciendo una prueba piloto de interdisciplina entramos todos juntos a mirar un mismo paciente muy bueno nos lleva tiempo y demás pero estamos tratando de entender el paciente entre todos viene el dermato viene el reumatólogo me siento yo todos a mirar el mismo paciente y eso nos abre la cabeza un montón empecé a ver lesiones que me las comí en el consultorio las que yo decía que no eran nada una psoriasis entonces empezamos a entender y todos hablamos como un mismo lenguaje entonces yo creo que hay que empezar a promulgar la interdisciplina por ahí todos juntos pero sí cada vez más ¿no? Absolutamente de acuerdo así que te agradecemos y bueno este es el punto fundamental de la interdisciplina así que muchísimas gracias nuevamente Maricel y gracias a todos Gracias Buenas noches Buenas noches a todos Muchas gracias por la invitación Gracias Gracias